¿Quién los presentó? Sí, obvio. Contame. Bueno, él es exjugador de Vélez. Sí. Y a él se lo presenta Santiladino, que Santiladino... Perdón, Santiladino es el exjugador de Vélez. Ah, perdón. Y lo presenta a Vélez. Mika es muy amiga de Maipi Delgado. Ah. Y Maipi se encargó también de negármelo a muerte. Que Maipi es muy amiga tuya. Sí, pero me lo negó, que no, que no están, que no están. Maipi es la encubridora de todo esto. Claro. Esa parejita es la encargada de presentarlos a... O sea, Ladino y Maipi fueron los presentadores.